Música Que rollo banda, pues bienvenidos a un video mas El dia de hoy a de mis espaldas tengo a la NASA Al centro espacial de los Estados Unidos de America Estamos aqui en Houston en Texas Como ya sabían he estado aqui un rato en Texas Y hoy venimos aqui a la NASA a conocer un poco Este ahi el proceso de compra Pueden buscar en internet el centro espacial Tickets, centro espacial de la NASA en ingles Y ya los compran Salió a 29 dólares con 97 centavos por adulto Mas 5 dólares que te cobran ya de todo lo que compres Por estacionamiento que es forzoso te lo cobran Entonces no te vas a librar del estacionamiento ni de nada Entonces ese es el precio mas o menos por persona Los 5 dólares es si compras 5 boletos Nada mas te cobran 5 el estacionamiento No las chingadas cada vez dice NASA NASA, NASA, NASA Ya vamos llegando ahora si Todo ya aqui se va viendo a la NASA A Johncitos y la chingada Ahora si vamos llegando Si se ve todo el pedo Mira nada mas que hueetes y la chingada Oh el Falcon 9 Falcon 9 Aca esta Se dejo caer la lluvia Aqui tambien puedes comprar el boleto Aqui compro los boletos Se han dado caso de querer comprarlos Pero pues nosotros los traemos en linea Todos los lugares que vas a Estados Unidos Siempre te toman una foto ahi al principio Y luego la compras como 40 dólares Asi es lo que pasa aqui siempre siempre Y pues bueno ya entrando la NASA Tecnología pura Ahi estan esos marcadores Que es donde pones el boleto El ticket electronico Que tenemos ahi Desde alla puedes agarrar como que un papelito Para que te guies Y luego aqui esta ya todo lo Lo de la NASA verdad Todo, 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 todo Se ve bien Donde esta el Apollo 11 compadre Aqui esta el mapa Mapa, guia Hay un QR y todo Y ahora aqui te guias Vamonos a ver un poco de aqui Este es un vehiculo de exploracion de la NASA De los nuevos que son mas pequeños Impresionante Esta maquinita te dice Cual es un buen material para Para los trajes espaciales La vas moviendo y te dicen rojo No es tan efectivo Pero la sigues moviendo Por ejemplo Este Es efectivo Vamos por el oro No es efectivo el oro El agua para los trajes espaciales Es efectivo Más que nada Para evitar La radiación El aluminio No es tan efectivo Y ahi te va diciendo Que tan efectivo es Esta interesante Este motor funciona Con Con hidrogeno Cuando se evapora el agua No usan como quien dice Gasolina Impresionante La ingenieria que hay detras de esto Pura ingenieria detras de esto El R525 Esta chida la luna Como la pusieron aqui Y esta como para tomarte fotos Ya si la acerco aqui Es como si estuviera acercandome a la luna Esta como tomando su nombre Lo mas interesante que este juego Te dice cuanto se necesita Por ejemplo Este Para llegar a una estacion espacial Es tanta la energia Que se necesita Pero para llegar a Marte Es mucho mas energia La que se necesita Todavia Y aqui pasas como que a Marte Se supone que Asi esta verdad Representado Tal cual Es Marte Aqui se ven como que Unas imagenes De lo que viene siendo En esta parte Hablan mucho de las plantas En el espacio Que es un pasatiempo Para los astronautas Este Que en el futuro Puede ayudarles a A mover el oxigeno Y pues tambien es parte De la alimentacion Verdad Porque pues les ayuda A sobrevivir Y aqui vemos Como son ciertos aparatos Que tienen Para que Las plantas Puedan sobrevivir Con cierta energia Y no gastar Tanta Tanta Energia en la luz Que necesitan Por ejemplo Necesitan cierta Cierta luz solar Cierta energia Para poder florecer Y agua Entonces Este tipo de herramientas Hacen que no se gaste Tanta energia En el En la nave Y asi Aparte de ahorrar Energia Pues Se esta Se crecen En las plantas Hay muchos lugares Donde siguen Haciendo estudios Referente a Como hacer Que vivan las plantas Con cuanta cantidad De luz Cuanta energia Entre otras cosas Entonces es interesante Que esto puede ayudar No solo a que pasen El tiempo Los astronautas Sino a ayudarles A sobrevivir En condiciones extremas Cuando van a martes También nos dice Que en martes Se veía la posibilidad Pues de que había agua Pero no sería Lo suficientemente Tiene como que Ciertas Cosas Radioactivas Que hacen que Que no se pudiera Sembrar Verdad Ahí También hablan mucho Que se me hace interesante Aquí De porque a martes De si la Si puede haber vida O hubo vida Y hablan mucho La NASA Que en martes Nos puede ayudar A saber Como era la tierra En el pasado O como será En el futuro Se me hizo muy interesante Esa parte de martes Y luego habla Sobre la vida en martes Que se supone Que hubo microorganismos O hay como que Ahí está Un río Hay como que Agua ¿Verdad? Entonces Se dice que Pudieron existir Microorganismos O inclusive Ya he encontrado El microorganismo Como bien dicho Acá también me gustó Porque Se supone Que tocas Un pedazo de martes Este es como que Un meteorito De martes Ahí lo están viendo Entonces te vas Y tocas Como que martes De dar de cuenta Que estás tocando martes Lamentablemente Aquí hay que ir Lábamos las manos Porque esta madre Todos lo tocan Entonces Está complicado Pero si se supone Que tocas martes Porque este es un pedazo De martes Para poder ir Al tour de la NASA Hay que recordar Que hay que bajar De este QR Dependiendo Si tienes Android O si tienes ¿Cómo se llama? Apple Para poder agarrar El tour de la NASA Que sale Cada cierto tiempo ¿Verdad? Aquí está El QR Agárrenlo Y cópenlo También está el área Para que compres Botanita y todo Pero no es nada barata Les comento También hay hasta El área de comida Pero nada de esto Nada de esto Va a ser barato Para que lo tengan Muy en cuenta A la hora de que venga Venganse bien almorzados Bien comidos Aquí está como que El área de comida Aquí se ve Está chida La verdad No me quejo Pero no es barata Nada, nada, nada Nada de barato Yo solamente he venido Muchos viajes Aquí en los Estados Unidos A lugares así Y pues si está caro Entonces Esta vez si me viene Bien, bien comido Este pedo aquí Es como si estuvieras Acá en el ¿Cómo se llama? En el espacio Viendo qué onda Como todos lados gringos Aquí está Para que compres Las fotografías Que te tomaste Aquí en la NASA Pagas con tarjetita Y todo Te dan la foto Y la chingada Así es aquí Uh, aquí hay una tienda Vámonos Esto es como que Una de juegos Ya más interactiva Para los Chavillos Y todo el pedo ¿Se ve buena? Se ve buena Esta parte me gusta mucho Se me está haciendo chida Aquí está John F. Kennedy En algún video Tengo un video Que hablo sobre La muerte John F. Kennedy Yo fui al lugar Donde lo mataron Porque vi un museo Y todo Y si hablaban mucho Que John F. Kennedy Fue uno de los presidentes O fue el presidente Que impulsó Bastante a la NASA Y por él Se hicieron muchas cosas Como Lo de la llegada A la luna Aquí está Bueno Cuando mataron Al presidente John F. Kennedy Ahí está El vicepresidente Pues Haciendo el juramento Convertiéndose En presidente Ahora El apolo El apolo El apolo 17 Impresionante Esta es de las cosas Que siempre ves Como que En la peli Y todo Y Está impresionante Ya cuando lo ves En persona Este es el transporte lunar Que ha investigado tanto El apolo 15 Cuando llevaron a la luna Y pusieron todo Acá es otro de esos lugares Que te dice que Que puedes tocar la luna Porque se supone Que esa piedra Viene de La trajo al apolo 17 Entonces Es esa piedra Que está tocando la luna Exactamente esa Es como si estuviera tocando la luna Aquí hoy viene Se supone Que los pasos Para llegar a la luna ¿Verdad? Varios satélites Curuladoras Todo lo que se suena Aquellos años Este Y a este lado Es a donde quiero llegar Está a la entrada Como que a este Propulsor Se podría decir Aquí adentro Que hay que hacer Esta fila Para poder entrar Wow Se supone Que es la primera Estación especial De los Estados Unidos La misión del 73 Wow Se supone Que si está Lo de la gravedad Allá En Esta es la primera Estación especial De los Estados Unidos Que fue hecha Con Restos De un apolo Y pues Como Construida Entonces fue Es una estación especial Muy pequeña Pues se supone Que ahí está Este tipo de cápsulas Que se acoplan Caben tres personas De este lado Y luego se acopla Con esta parte Y luego ahí es donde Pueden pasar De un lado A otro Y se acopla La grandeza De esto Está exageradamente ¿Te imaginan Cómo estuvo esto En el espacio En algún momento? La fuerza Que se ocupa Para subir Estos madres Y es uno pequeño Aquí está La cama Donde dormían De este lado Bueno Bueno No en la cama Es el lugar Donde dormían Es lo de este lado El lugar Donde Se bañaban Como eran las Bicicletas Para hacer ejercicio Está el compa Viéndonos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal!